Cárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com Fin de Espacio Publicitario Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba.market.cl Y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre Bilbao 930B, Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo está? Muy bienvenido y bienvenida a este espacio informativo de Radio 45 Sur A través de su página web www.radio45.cl Y que transmitimos también en alianza con la Radio Paraíso en el 90.9 en la ciudad de Coyhaique Y Sol Austral de Chile Chico en el 97.7 Bien, ayer y como lo informamos en el Espacio Punto de Vista se dieron a conocer los nombres de los 18 Ceremis que acompañarán a Yoconda Navarrete Arratia Intendenta de Aysén durante su gestión en este segundo mandato del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Escuchemos de boca de la propia Primera Autoridad Regional El nombre y el cargo profesional o la actividad más bien profesional de cada uno de los 18 Ceremis designados ayer El día de hoy el Presidente de la República ha encerrado los nombres de quienes encabezan el Gabinete Nacional En las distintas carteras que tenemos en nuestra región Y a continuación paso a leer los nombres Tenemos en la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno A la señora Tatiana Fontecha, asistente social En la Secretaría Regional Ministerial de Economía Al ingeniero comercial, don Carlos Pacheco Toledo En la Secretaría de Desarrollo Social La señora Dominique Brautigam Lagomarsino En la Secretaría Regional Ministerial de Educación Al profesor señor Sergio Becerra Mera En la Secretaría Regional Ministerial de Justicia Al abogado señor Eugenio Canales En la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo Al abogado señora Andrea Ponce En la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Al señor Néstor Mera, ingeniero comercial En la Secretaría Regional Ministerial de Salud A la señora Alejandra Valdebenito De profesión matrona En la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Al ingeniero en Administración de Empresas Señora Ana María Mora En la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura Al ingeniero agrónomo con mención en producción animal Señor Marco Sandoval Carrasco En la Secretaría Regional Ministerial de Minería Al contador público señor Valentín Solís En la Secretaría Regional Ministerial de Transporte Al abogado señor Fabián Rojas Muñoz En la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Al ingeniero civil informático señor Gabriel Pérez En la Ceremia de Energía Al ingeniero civil industrial eléctrico don Juan Luis Amenábar En la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente Al arquitecto señor Eduardo Mauret En la Secretaría del Deporte Al profesor Patricio Enríquez Barrientos En la Secretaría Regional de la Mujer y Equidad de Género Al ingeniero en Administración Pública Señora Magali Pardo Jaramillo Y finalmente en el nuevo Ministerio de la Cultura y el Patrimonio A la historiadora señora Margarita Osa Rojas Bien pues ahí teníamos a Yoconda Navarrete Entregándonos los nombres y la historia nacional de cada uno de los Ceremis Hoy día se presentaron oficialmente Estuvimos en ese punto de prensa Con la salvedad que la titular de Desarrollo Social Dominic Brautigan viene viajando de Santiago Y fue la única que nos pudo estar presente Para la fotografía oficial del nuevo gabinete Le preguntamos precisamente a Yoconda Navarrete En esta actividad de esta mañana ¿Qué espera ella como intendenta de sus colaboradores más directos? En términos de gestión intendenta ¿Qué espera usted de cada uno de sus colaboradores más directos Más allá de lo que el país Y usted como líder digamos del gobierno Del presidente Piñera Carlasol Bueno primero que nada marcar el sello Que es esta administración Un sello cercano a la gente Con mucho terreno Con un terreno efectivo Con una dedicación La mayoría de las personas acá Son gente de esta tierra Por lo tanto el compromiso Es con sus conciudadanos Con todos los rincones de las comunas Como lo he estado yo viendo con los alcaldes En estos días En la medida que nos hemos reunido Es sacar adelante efectivamente Aquellas cosas que la familia necesita Y que le permitan dar un salto En sus condiciones Y en su calidad de vida Bien pues Y una vez finalizado este acto protocolar Donde se presentaron a los nuevos Y a las nuevas Ceremi Conversamos con dos de ellos Primero con Eugenio Canales Abogado de profesión Cerema de Justicia A contar del día de ayer Sobre un caso supuesto Que no ha pasado desapercibido Y que ha generado Mucha conmoción A nivel regional Me refiero al asesinato De un chofer De un taxi Ocurrido la noche del domingo En la ciudad de Puerto Aysén Esto fue lo que Nos manifestó El titular de justicia En torno a ese Hecho delictual ¿Cómo se aborda Desde el ministerio Ya asumiendo sus funciones Un hecho Fuerte De una comunidad Que nos está acostumbrada A ese tipo de hechos Efectivamente Son hechos que en nuestra región No estamos acostumbrados A sufrir Hoy día La delincuencia Está atacando A ciertos sectores Que nosotros no lo habíamos Y los módulos operandi De las mismas Vamos a tener reuniones Con las policías A ver que Tener información Para aplicar Las políticas públicas En materia de seguridad Aquí hay un trabajo Coordinado Con los demás gobernadores A través de la Encargada de seguridad pública En su respectiva provincia Con el alcalde De los respectivos Y conformar la mesa de trabajo A fin de abordar Efectivamente Esta problemática Que llega en la región Al igual que En materia de droga Que hemos tenido Un gran decomiso En este último tiempo Y son temas Preocupantes Y relevantes Que no debemos Dejar pasar En estos momentos Bien pues Eso en materia De justicia A propósito Del asesinato De Manuel Arturo Mañao Leiva Este taxista De 38 años Perdón Que de dos balazos Perdió la vida La noche del domingo En la ciudad de Puerto Aysén Se está investigando Vamos a seguir Por supuesto Nosotros reporteando En torno a este tema Con nuestra mirada Con nuestro enfoque Porque lamentablemente Hay trascendidos En redes sociales Que dan cuenta De posibles Digo motivaciones En torno a este hecho De sangre Que obviamente Tienen bastante más De truculento Que de real Así que vamos a continuar Con nuestra propia Investigación Y reporteo Respecto a este caso Y también conversamos Con el nuevo Ceremi de Energía Juan Luis Amenábar Quien obviamente Dijo que es una convicción Del gobierno Del presidente Piñera Apostar por las energías Renovables No convencionales Esto fue El diálogo Que sostuvimos con él Yo entiendo Que esos proyectos Ya van a pasar Cada vez más En la historia Salvo porque No pasa la tecnología De los proyectos Eólicos Fotovoltaicos Hiros de pasada Sin tanta Impactos A nivel de transmisión Que son las cosas Que a la comunidad Más les impacta Siendo aparte Coyhaique Y Aysén Una zona Turística Que hay que Respetar Y como tal Entonces hay soluciones Muy distintas Que se pueden abordar El tema energético Para el país Y para la ciudadanía Que no implica Hacer esta Yo creo que ya Ya pasó un poco En esa mano Y aprovechar Hay bancos de batería La tecnología Avanza muy rápido Y se pueden usar Energías de paso Que se llaman O más sustentables En el fondo Que reemplacen A estos grandes proyectos Ahora uno nunca sabe Pero esa es mi misión ¿Hay una convicción Sí gubernamental De querer apostar Por las energías Renovables No convencionales Que es digamos Una tendencia Que se está imponiendo Que se está imponiendo En el mundo Correcto Sin duda Y a nivel Doméstico también Que la gente Empiece a A pensar En auto Autogenerar Y eventualmente Vender energía También al sistema Que así Se ha hecho En otro lado Del mundo Bien atomizado Y educar a la gente En el respecto Sin duda Bien pues Juan Luis Amenábar Era el Ceremi de Energía Con quien conversábamos Respecto a esta convicción Entonces Que el señal En el actual gobierno Para profundizar El uso de energías Renovables No convencionales Y nos vamos ahora A la primera itinerancia Del año Realizada por el Tribunal de Garantía O Juzgado de Garantía De la ciudad De Puerto Cisnes Una itinerancia Que en esta ocasión Contempló La localidad De Melinca Hasta donde llegó El tribunal Y los servicios Dependientes del Ministerio de Justicia Para tomar contacto Directo con La comunidad El juez Juan Mijo Vilovich Nos entrega Una síntesis De lo que fue Esta primera Itinerancia Ya dimos A nuestra itinerancia De la armada Realizamos Una jornada Bastante fructífera Con veintiuna Audiencias En materia De garantía Procedimientos Simplificados Acuerdos Acuerdos Reparatorios Formalizaciones Etcétera Ocho Audiencias En materia De familia Violencia Intrafamiliar Consentencias Incluidas Pensiones De alimentos Medidas Proteccionales La verdad Es que esto Ha sido Una de las Más Interesantes De nuestras Itinerancias Por cuanto Prácticamente Se obtuvieron Todos los resultados Programados Se suma Lo anterior Al hecho De que tuvimos Una extraordinaria Colaboración Por parte Del cuerpo De bomberos Local Funcionamos En sus Dependencias Carabineros Nos prestó Su colaboración En todo momento Para citaciones De último minuto Traslado Incluso De algunos Diputados Hasta el local En que estábamos Funcionando Así que Nos damos Plenamente Por satisfechos De esta jornada Y ya Preparándola Del mes De abril A la localidad De la Junta Y haciendo presente Que también Tenemos otras Dos itinerancias En el mes De noviembre También A la localidad De Melinca Y a la localidad De la Junta Bien pues La primera entonces Itinerancia Del Tribunal De Garantía De la localidad De Puerto Cisnes Con La presencia Entonces De su juez titular Juan Mijo Vilovich Y la atención Efectuada En Melinca Y vamos ahora A la zona sur De la región Específicamente Al sector El Rodado En las cercanías De Bahía Murta Perteneciente A la comuna De Ruedo Ibañez Hasta donde llegó El alcalde De esa jurisdicción Marcelo Santana Vargas Para inspeccionar En terreno La ejecución De un camino Que se está realizando Desde Bahía Murta Hacia el sector El Rodado Obras Que van a permitir Mejorar La accesibilidad La conectividad De pobladores Que viven en ese lugar Escuchemos lo que nos dijo Marcelo Santana En esta visita Al sector El Rodado Pudimos Verificar en terreno Las obras que se están Desarrollando En el sector El Rodado Específicamente Una intervención Con recursos De vialidad Que se están Haciendo En el sector Anteseñalado De 5 kilómetros Y que permitirá Y que permitirá Sin duda Mejorar La plataforma Existente Que ya había construido El municipio El año pasado Y de esta manera Entregar conectividad Vial definitiva A las familias Que habitan En ese sector Nuestro interés Era ver El desarrollo De estas mismas obras Y verificar Hasta donde Llegaba la intervención Porque Lo que Nos hemos propuesto Con el Consejo Municipal Y en esta oportunidad Me acompañó el Consejal Con los Reyes Es solicitar A las Autoridades Entrantes La continuidad De esta intervención Para que las decenas De familias Que viven En el sector Del Rodado Puedan tener Conectividad En el corto plazo Bien pues Y aprovechando Esta visita Al sector El Rodado Cercano A Bahía Murta El alcalde De Rey Bañas Marcelo Santana También aprovechó De destacar La buena calidad De las obras Que ejecuta Vialidad En esta ruta La intervención Que está haciendo Vialidad Hay que decirlo Es de muy buena calidad Es carpeta Y estabilizado Permanente Construcción De alcantarillas Lo que sin duda Va a significar Un antes y un después En materia de Transporte En el sector Del Rodado Que además Es un sector Que posee Múltiples Cualidades productivas Desde el punto de vista Agrícola Ganadero Pero también Sin duda Del punto de vista Turístico Porque se va a desarrollar Una ruta Que antes no existía Una alternativa También para Este tipo De actividades Económicas Por lo tanto Lo que esperamos Cuando asuman Las nuevas autoridades Es manifestarles Nuestra solicitud Y necesidad De continuar Con la intervención Ojalá Cinco kilómetros más Y de esta manera Dejar ya Conectada De manera Definitiva Este importante Sector De Bahía Murta Bien pues Ya están Nombradas Las autoridades A las que Hacía alusión Marcelo Santana Particularmente El nuevo Ceremio de Obras Públicas Néstor Mera Correligionario De Santana En la UDI Por lo tanto Las perspectivas Las expectativas De poder Seguir avanzando Con ese camino Sin duda Que son Muy Prometedoras Vamos ahora Hasta Chile Chico Un poquito más Al sur De Río Ibañez Donde El alcalde De la comuna Ricardo Ibarra Destacó La gran cantidad De proyectos Deportivos Presentados Por la unidad Municipal Al gobierno Regional De Aysen Primero Vamos a escuchar A uno de los De esa repartición Municipal Alejandro Sangüesa Quien se refirió A la diversidad De iniciativas Postuladas Por mencionarte Algunas se encuentran Campeonato de B Un campeonato Deportivo Comunal Escolar Que esto tiene Una significancia Importante Debido a que Los niños Van a poder Participar En actividades Deportivas De básquetbol Fútbol Voleibol También de Atletismo Con la finalidad De poder prepararse Para los juegos Regionales Este es uno De los proyectos Más importantes Que nosotros Tenemos Enfocado A la infancia Y a la adolescencia También está Una velada Boxeril Un torneo Regional De voleibol Donde también Incorporamos A jóvenes Por otro lado La copa General Carrera Que nuevamente La postulamos Para en esta oportunidad Hacerla en Chile Chico También hacer la salvedad Que postulamos A una copa Del lago Fútbol Femenino Y la tercera Versión De la triatrón Puelche Y ahora sí Escucharemos Al alcalde De la comuna De Chile Chico Ricardo Ibarra Valdebenito Quien también Destacó Realizado Por los profesionales Y funcionarios Que tuvieron La misión De colaborar En la formulación De trece Proyectos Deportivos Yo quiero felicitar A los profesionales Que están trabajando En el área Y además A todo el equipo Que colaboró En la formulación De estos proyectos Para ser presentado Al dos por ciento De deporte Del gobierno regional Esperamos Que el proceso De selección Sea equitativo Como debe ser Y que a todas Las provincias Se le asignen Los recursos Que necesitamos Porque en realidad De repente Hay una política Centralista De que muchos recursos Se adjudican En Coyhaique Y Puerto Aicene Y lo que queda Es para el resto Creo que el año pasado Cambió un poco La misión Y espero que este año También Que el esfuerzo De los profesionales Por tener buenas ideas Formular buenos proyectos También sea compensado Con un buen proceso De selección Y una adjudicación Equitativa Estamos presentando Noticias cuarenta y cinco Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho a toda La región de Aysén Y provincia de Palena Contacto al Seis siete Dos Veinticuatro Catorce Treinta Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Estamos presentando Noticias cuarenta y cinco Con el auspicio De Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real Y Mafre Bilbao nueve treinta B Local uno Fono Seis siete Dos Veintitrés Cincuenta diez Coyaique Y vamos en este viaje Virtual Recorriendo la región De Aysén Y recalamos ahora En Puerto Aysén Ya que el gobernador De la provincia Del mismo nombre Manuel Orales Se refirió a un próximo viaje Que va a realizar A Melinka Para tomar contacto Con los trabajadores Del mar Y escuchar sus inquietudes Especialmente A propósito de los problemas Que ha generado la presencia De marea roja En esa zona del litoral Norte de la región Y en gran parte Del territorio Escuchemos lo que nos dijo El gobernador Manuel Ortiz En torno a la planificación De esta cita Programada para el próximo Lunes Veintiséis Bueno el día lunes veintiséis Visitaremos Melinka Para poder Cotejar Los temas que se están viendo Respecto a las zonas contiguas Y a los trabajos Que se están realizando Sobre todo con CENSE Y que dicen relación Con algunas capacitaciones Para ciento cuarenta y dos Pescadores Cumplir así Con la primera parte Del bono Que se les va a cancelar Durante el mes de marzo Donde ya hay Una cuota cancelada Y ahora el día lunes veintiséis Acompañaremos a CENSE Para poder entregar La segunda cuota Y conversar con ellos Y ver De qué manera Vamos a enfrentar Las próximas etapas De este tema Bien pues El próximo lunes Entonces Estará el gobernador De Aysén Manuel Ortiz Visitando Melinka Para tomar contacto Con los pescadores Y conocer mucho más De cerca Sus inquietudes Entendemos que lo propio Hará posteriormente Hacia la localidad De Puerto Aguirre Estero Copa Y Caleta Andrade En Islas Huichas Con el mismo propósito A propósito Valga la redundancia De que está planificada También una visita Del nuevo subsecretario De pesca A la zona Y vamos a cambiar De tema Nos vamos a ir Al deporte Ahora Porque la Comisión Correspondiente Del gobierno regional Y del consejo regional De Aysén Recibió hace pocos días La visita Del presidente nacional De ANFUR La asociación nacional De fútbol rural Juan Tobar Quien vino a estrechar Vínculos con el Corea Aysén Y fundamentalmente También a pedir Apoyo Para la posible Realización De un nacional De fútbol rural En el ámbito Del fútbol femenino Para el Probablemente El año dos mil diecinueve Es la fecha tentativa Vamos a escuchar Primero a Gustavo Villarroel Pinilla Uno de los consejeros Regionales Que estuvo Y quien se refiere De tomar contacto Permanente Con las organizaciones Deportivas El trabajo De nuestra comisión De alguna u otra manera Es estar permanentemente En contacto No solo con los deportistas En el aspecto Participativo Competitivo Sino que también Poder tener un contacto Con sus entrenadores Con los dirigentes Y de esta forma Hacer un trabajo En conjunto Para ir solucionando Algunos problemas Que tiene el deporte Y por otro lado También ir proyectando De que mejor manera Vamos avanzando En una línea de desarrollo Para nuestros niños Y para nuestros jóvenes Hoy día Le ha correspondido Poder participar En una reunión De nuestra comisión Al presidente nacional De ANFUR Don Juan Tobar Quien nos ha expuesto El trabajo Que ellos están desarrollando A nivel nacional La mirada Que también tienen Respecto al fútbol rural En la región De Aysén Y las coordinaciones Por supuesto Que han hecho Con los distintos Dirigentes locales Tanto de clubes Y de azones Creo que es un Es muy importante Conocer la mirada Que tienen los dirigentes Desde el nivel central Para que de esta forma En las regiones En un trabajo Con los dirigentes locales Podamos nosotros Estar en esa misma línea En esa misma mirada Y en definitiva Poder planificar Los trabajos A desarrollar Durante cada año En esta materia Sabemos de que son muchos Los dirigentes deportivos Clubes y asociaciones Que postulan Al 2% deporte Son muchos también Las organizaciones deportivas Que aspiran a desarrollar Campeonatos locales O participación En distintas actividades A nivel nacional Y creo que eso Nos ayuda A ir haciendo Un trabajo Mucho mejor planificado Y de esta manera Los pocos recursos Que de alguna forma Se pueden Sacarles el mejor provecho Así que Ha sido una jornada Muy provechosa Y que nos ayuda A un trabajo conjunto Y de enfrentar De mejor manera El tema de deportes Para el año 2018 Y en particular Del fútbol rural Bien pues Y el también consejero Sergio González Borques Que representa la provincia De Aysén Se refirió A esta reunión Con Juan Tobar Señalando que De parte del Consejo Regional De Aysén Está a la mejor disposición De poder apoyar La organización De un nacional De fútbol rural Femenino En la región De Aysén De ser partícipe Y organización De el próximo Campo Nacional De Amfur Serie Damas En la región De Aysén Lo cual sería Muy importante Para nosotros Sobre todo Por el escenario En el cual Se pone nuestra región Por un lado Principalmente En el escenario Que puedan participar Y puedan tener Nuestras deportistas Femeninas Que tenemos En la región Y que obviamente Han tenido Muy buenos resultados A nivel nacional En los campeonatos Anteriores Así que Hemos conversado Sobre aquello Están las líneas De financiamiento Para poder En algún momento Postular estos proyectos Es importante También Ver que Entender también Sí Que el proyecto El año 2018 Lo que es el concurso Ya está próximo A finalizar Por lo tanto Pasará Por una decisión Del ejecutivo En este caso De poder Apoyar Y tener la voluntad De poder apoyar Un próximo proyecto En los primeros meses Del próximo año Pero bajo una línea De asignación directa Y finalmente El presidente nacional De ANFUR Juan Tobar Destacó La buena disposición Del Consejo Regional Para poder seguir Hablando Y trabajando En la organización De ese torneo nacional El objetivo principal Es aclarar Algunas dudas Que habían Con respecto A la federación Lo que es ANFUR Y otra asociación Paralela Que hay en la región Entonces nosotros Quisimos Venir personalmente Para aclararles Todas las dudas Y también Pedirles la ayuda En respaldo A todos los clubes Que salen De la región A jugar Los eventos nacionales Daron que Tenían mucha intención De hacer Un campeonato nacional De fútbol rural Pero por ANFUR Lo cual nosotros Le dimos El visto bueno Le dijimos Que si ellos Consideraban Que era preciso Nosotros lo apoyábamos Y también Es una de las realidades Que le presentamos Al consejo regional Bien pues Por el futuro Del fútbol rural No cabe duda Que el hecho De que Recientemente Se haya obtenido El primer lugar En un torneo Efectuado en la región Del Maule Abre muy buenas Perspectivas De que Aysén Pueda ser la sede Entonces De una futura Competencia Donde se congreguen Equipos De todo el territorio Nacional Ya es difícil Para este año Como lo decía Sergio González Porque los recursos Están prácticamente Todos asignados Pero Se puede pensar Perfectamente En que el año 2019 Se pueda En definitiva Realizar acá En Aysén En la región De Aysén Digo Este torneo Nacional Femenino De fútbol Rural Y nos acaba De llegar Una cuña De audio Del gerente General De la empresa Portuaria Chacabuco Enrique Runín Que nos va a entregar Respecto a la presencia De megayates Que poco a poco Comienzan a recalar En esta parte Del país En Puerto Chacabuco Por supuesto Existen dos empresas Que atienden A estas embarcaciones Muy lujosas La empresa Portuaria Chacabuco Que es Pública Y la empresa Oxian Que es privada En este caso Le correspondió A en Porcha Atender un megayate De bandera Maltesa Que se llama Windrose Y nos Explica En la siguiente cuña Enrique Runín Lo importante Que es Por supuesto Ampliar Todo lo concerniente A la atención De embarcaciones Bueno En realidad En los últimos Están tomando Mucha fuerza En la industria De los megayates Son yates Muy lujosos De gran tamaño Que circulan Los mares De todo el mundo Y que andan Buscando Lugares diferentes Que conocer En el caso De Chacabuco Yo diría En los últimos Dos años Hemos visto La llegada De algunos yates En especial En esta temporada De verano Han llegado Megayates Importantes Y bueno No es primera vez Que recibimos uno Pero si es un Buque importante El que ha llegado Hoy día El que Se ha atracado En nuestro muelle De Emporcha Se está Bueno a través Del muelle Está recibiendo Los servicios Que requiere Toda embarcación Combustibles Agua Provisiones Etcétera Así que bueno Es un nicho De mercado Que también Está siendo Explotado Por nosotros Como empresa Y en general Por los puertos Del sur De Chile Que estamos Unidos Trabajando Para poder Atraer cada vez Un mayor número De naves Asociadas Al rubro turístico Tales como Los yates Los cruceros Medianos Y pequeños Y en general Naves de turismo Bien pues Con esta buena noticia Que amplía Las posibilidades De negocio Como lo decía Enrique Runín Del puerto De Chacabuco Despedimos Nuestra entrega Informativa De hoy Dejándolos Cordialmente Invitados Como siempre Para que mañana En este mismo horario Nos volvamos a encontrar En torno A la revisión De las informaciones Más relevantes De nuestra Región De Aysén Y también Para quienes Se sintonizan A partir de las 7 En punto de vista Analizar la actualidad Del día A las 7 De la tarde En punto Hoy estaremos repasando Por supuesto Lo que ha sido El nombramiento Del gabinete Lo que queda Por resolver Todavía en materia De algunos Directores de servicios Y por supuesto Combinaremos noticias Con buena música Y con comentarios Así que Nos volvemos a reencontrar A las 7 De la tarde En ese espacio Y nos despedimos Ahora de los Amigos y amigas De la radio FM Paraíso De Coyaique Y FM Sol Austral De Chile Chico Quienes también Nos han acompañado En la revisión Informativa Muchas gracias Que estén muy bien Y nos volvemos A encontrar A la tarde Con algunos Y mañana Con los demás Con el auspicio Proveedores integrales Tira Punto Market Limitada Para toda la región Daicene Provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas Arroba Punto Market Punto CL Y Agencia De Seguros Anders Corredor De Seguros Liberty Real Y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-235010 Coyaique Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva Noticias 45 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 Noticias 45